El Código de la Niñez y Adolescencia cumplió 17 años de haber entrado en vigencia. Desde ese tiempo a la fecha ha habido muchos avances, manifiesta la vicepresidenta del Tribunal de Apelaciones de Managua, magistrada Adaba Negas. Efectivamente hemos avanzado muchísimo, ya contamos en Nicaragua con 18 jueces de adolescentes a nivel nacional, contamos con todos los equipos interdisciplinarios especializados a efectos de dar seguimiento a las medidas que se imponen por parte de los jueces a los adolescentes. Infractores de la ley. Igualmente las coordinaciones interinstitucionales para dar seguimiento a esta labor existen, existen las coordinaciones con la policía, con el Ministerio Público y con organismos no gubernamentales. El reto principal es dar a conocer más el código, agregó la doctora Banegas, es el hecho que existen algunas malas interpretaciones del mismo. ¿Por qué mucha gente que critica el código, que lo ha criticado, señala que el código es una patente de curso o que les da a los adolescentes la posibilidad de delinquir y que no les pasa nada? Y no es así. Los medios de comunicación representan un importante elemento a efectos de divulgar qué es lo que contiene el código, cuáles son las medidas que se les imponen a los adolescentes, las edades a partir de las cuales se puede procesar un adolescente. Entonces, Entonces,